Ellos denuncian estar presos y hacinados. Pegados a las rejas del portón 17 del hipódromo de Palermo, del lado de adentro, un centenar de peones encargados de cuidar y alimentar a los caballos hicieron público su reclamo. Federico, por ejemplo, dice que hace tres meses que no puede ver a su familia, porque si sale lo obligan a quedarse 15 días en su casa, y esos días no los cobra. Hay un protocolo que tenés que estar haciendo una cuarentena o un poco más de una cuarentena, hace muchos de los muchachos, que son más de 100 personas, hace 90 días que están acá. Para salir, vos podés salir tranquilamente. El problema es entrar. Tenés que pedir permiso, si te autorizan, no. Supuestamente tenés que irte 15 días. ¿Vos cuéntase que estás adentro del hipódromo? Hace 90 días que estoy acá. ¿90 días que estás acá? Sí. ¿Y querés salir a ver a tu familia? No, pedimos realmente, ahora estamos pidiendo por el Día del Padre, pero también estamos haciendo unas firmas de los cuidadores para poder salir normalmente como antes de la cuarentena. Ejemplo, el hipódromo de San Isidro, el hipódromo de Palermo y muchos más, que entran y salen y hacen una vida cotidiana con barbijo, variamos con barbijo, alcohol en gel en todos los estuces. O sea, teóricamente vos tendrías que quedarte 15 días en tu casa y después volver a trabajar. Claro, exactamente. Y son 15 días que no cobras. Exactamente. Como muchos de los peones, Martín vive en un barrio vulnerable donde se detectaron focos de contagio, razón por la cual, según él, recibe un trato discriminatorio por parte de su empleador. No discriminan, no discriminaron acá, no nos dejan de entrar, porque vivimos en la Villa 31, tuvimos que cambiar todos los domicilios para poder trabajar, porque si vos se enteran que nosotros nos persiguen y nos sacan afuera y nos priven el trabajo, porque te dan para salir. Pero después no te dejan de entrar, no te dejan de entrar. Estamos tres meses presos acá y no nos dejan ir ni a ver a nuestra familia. Vivimos en el piso, tirados, con la rata, y somos los peores. Tenemos que dormir en un colchón, en mantas, como venga la noche, ¿viste? Y a veces hace frío y se sufre. Hace cuatro días que hacía frío y en algunas piezas se llueve. Yo hace 25 años que estoy acá en el hipodermo, trabajando. ¿Puedes salir? No, que no puedo salir, hace tres meses que casi no puedo salir. Nuestra familia nos trae alcohol en gel, lavandina, detergente, todo y podemos higienizarnos, cuidarnos nuestras cosas en lugar de trabajo. Porque nosotros no tenemos nada contra el hipódromo, tenemos contra el protocolo siniestro y perverso que no nos dejan ir a nuestra familia. Ahora es el día del padre, nosotros, ¿cómo podemos llevar un peso y disfrutar con nuestros hijos? Por momentos se dificulta entender la situación y cómo juegan aquí las responsabilidades de cada actor, porque estamos obviamente en directo desde el hipódromo de Palermo, pero ¿quién es responsable de que esas personas no puedan salir o por qué se decidió así? Claro, Germán, le preguntás, ¿alguien responde por qué esta decisión? Porque técnicamente uno puede volver a su casa, como hacemos cualquiera de nosotros, y volver a trabajar con las medidas del caso. ¿Por qué decidieron esto? Ahora les cuento qué dijo el hipódromo a través de un comunicado, pero creo que ven en estas imágenes a las que hacían referencia recién Martín y Federico. Este es el lugar donde ellos duermen cada noche, donde hace muchos 90 días que están durmiendo en estas condiciones. Colchones tirados en el piso, una cuerda en donde cuelgan la ropa que está húmeda, la humedad y el agua que cae a través de las paredes. Entonces, no hablemos de distancia social porque acá directamente no existe, pero después hay otro sector en donde están los baños, que es el baño en donde accede habitualmente el público cuando el hipódromo está abierto, que dicen que también están en pésimas condiciones. O sea, no solo el hecho de... Germán, los obligan a aplicar un propio protocolo, y además los hacen, estamos viendo las imágenes, los hacen vivir hacinados y en un lugar de higiene incalificable. ¿Quién toma esta decisión, Germán? No entendemos la cadena de responsabilidades. Bueno, les voy a comentar un poco cómo es la cuestión para que se entienda también un poco más. Acá el hipódromo lo que dice es que ellos aplicaron un protocolo para evitar que el virus circule dentro del hipódromo. Aclaran que los empleados del hipódromo pueden salir, pero el tema es que si ellos quieren salir, particularmente los peones, que son los que están denunciando este conflicto, si ellos salen del hipódromo para ir a su casa, tienen que permanecer en su casa 15 días antes de volver a trabajar. El tema es que esos 15 días no los cobran. Entonces, ¿ellos qué hacen? No se van a sus casas porque de por sí ya cobran un sueldo muy bajo. Si todavía, además de eso, le quitan la mitad del sueldo por una cuestión de protocolos, entonces a ellos no les conviene irse a ningún lugar hasta que termine mínimo la cuarentena. Entonces, tienen solamente una hora para salir por día y esa hora no les permite, evidentemente, ni siquiera llegar a sus casas. Les permite por ahí ir al negocio del barrio para comprar agua mineral, para comprar elementos para el aseo y no mucho más. Ahora, la cuestión, primero, no sé si hay un marco de legalidad que les permita esta situación por momentos extorsiva, porque si se van, entonces no cobran los 15 días, obviamente no se van. Pero al menos que garanticen que las condiciones en las que pueden habitar en el lugar sean condiciones salubres, ¿no? Porque lo que estamos viendo, por lo menos en las imágenes que trascendieron, deben estar mucho mejor los caballos de lo que están las personas. ¿Sabés qué te iba a decir? ¿La preocupación es que no circule entre los humanos el virus? ¿O que no circule con la posibilidad de afectar a los animales? ¿Cuál es la prioridad? Bueno, esa es la gran pregunta. Desde el hipódromo lo que dicen es que ellos no son empleados del hipódromo de Palermo, sino que a ellos los emplean los dueños de los caballos y como tales son responsables de las personas que trabajan para ellos. El tema es que acá el protocolo es para todos igual. O sea, para estos peones que son empleados de los dueños de los caballos como para los que vienen, que son empleados del hipódromo y que trabajan sobre la pista. El tema es que el que trabaja en la pista entra, hace su trabajo y se va a dormir a su casa. Los que trabajan en este sector, los peones, que son los encargados de cuidar a los caballos, de darles de comer, de armarles las camas, de asegurarse de que estén bien, que estén sanos, ellos son los que tienen que trabajar más horas y a ellos se les impide salir. También denuncian estos trabajadores que ellos creen que tienen mucho que ver por el lugar en donde residen. La mayoría de las personas, de estos 100 trabajadores, viven en barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, con los que hablamos hoy a la tarde, viven en la Villa 31. Ellos creen que como esos lugares son focos de infección en donde ya está circulando el virus, ponen esta excusa de tener que irse y permanecer 15 días afuera para no traer al virus adentro del hipódromo. El tema es que, de por sí, como les decía, cobran muy poco, tienen miedo de cobrar la mitad y además de eso, como hay poco trabajo porque el hipódromo no está funcionando, entonces ellos tienen miedo de volver a los 15 días y encontrarse con que no pueden atravesar esta reja para volver a trabajar. Sería buenísimo que las autoridades del hipódromo realmente den una explicación porque uno mira, y no quiero aventurarme, pero todo parece tener un vicio de ilegalidad, de injusticia. ¿Cuál es la diferencia entre el que está en la pista y se puede ir a su casa con el que está en los establos? Digo, esa explicación me parece que por la historia del hipódromo sería buenísima que las autoridades la dieran. Creo que por lo menos el lugar donde pueden habitar